¡A ver cómo saltan mi bebe! ¡Eso, eso! ¡A ver cómo saltan mi bebe! ¡Hola, princesa de princesa! ¡Los quiero mucho! ¡Ahora vas a hacer la rifa! ¡El momento esperado de ustedes, de los suscriptores! Bueno, las reglas son que los cuadros cuestan $4,500 pesos. ¡Wow! Y el primer papelito lo leo, lo tiro. El segundo lo leo, lo tiro. El tercero va a ser el ganador de los cuadros. ¡Vamos a ver quién ganó! Primer suscriptor va a ser... Viviana Casco. Para afuera. Segundo... Marí Alonso. ¡Tampoco ganó! ¡Tampoco ganó! ¡Tampoco tiramos para afuera! ¡Y... ¡Y... ¡Llegaró! ¡Viva! Va a ser... ¡Faulán A. Balonso. ¡CH! ¡Bravo! ¡Bravo, Fabián! ¡Faulán A. Balonso. Espero que nos podamos en contacto porque tú sí estás en contacto conmigo. Espero que tú gan... Porque tú ganaste y te vas a ganar los cuadros hermosos. ¡Muchas felicidades, Fabián! Espero que te gusten los cuadros para que te vienes. ¡Faulán! ¡Vamos a ver! ¡Bolaños... ¡CH! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Fabián! ¡Ganaste! ¡Para que tú ganes los cuadros nos vamos a poner en contacto con Computadora Astrid! ¡Bolaños! ¡Hasta la gente! ¡Bolaños! ¡Los quiero muchísimo! 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 ¡A ustedes solamente! ¡Con todo el corazón! Bueno, saludos a Máfor 3, a favor 3, a mi tía de Colombia, a mis tías de Venezuela. Que mi tía de Venezuela hizo todo para mí, hizo mi entrada, mi salida, hizo toda la entrevista. Le puso todo con el corazón, yo me sentí muy feliz porque mi tía de Venezuela hizo todo para mí, para que yo me sintiera muy feliz con el mismo. Espero que ustedes tengan una tía muy especial, que solo que no la amen, que la amen con todo el corazón. A mis tías de España. Y es más para ti. Los amo a todos ustedes. En este canal cumplimos todas las reglas que quieran, ¿verdad? Y vi porque tú no me cumpliste. Uh, uh, bueno. Vamos a hacerles muchos besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!